Hola queridos amigos y amigas, hoy vengo a hablarles de un tema que a muchos nos preocupa y nos asustaba desde que éramos pequeños. Se trata del frío, de la heladera, del viento, que eran esos monstruos que nos metían cuando eran pequeños e incluso nos hablaban del chiflón y del sereno que todos se los enfermaban. Así que bienvenidos a Mitos Médicos de Arroba Doc Felipe Gutiérrez. Nuestros antepasados desde épocas muy remotas se dieron cuenta que había cosas que no podíamos controlar los humanos y sobre todo esas cosas ambientales, los cambios de temperatura, todas las lluvias, las humedades, el calor que podía por una parte muchas veces ponernos sanos y por otra parte ponernos enfermos. Así fue que poco a poco se hicieron haciendo estos mitos o estas experiencias de los propios años en que las abuelas nos decían que tenemos que protegernos del frío, de la humedad y le fueron poniendo estos nombres curiosos como el chiflón y el sereno que tanto, por lo menos aquí en Colombia, las abuelas nos protegen. Muchas veces nos hacían vestirnos con un montón de ropa, ponerlos encima de la cara muchas bufandas para con eso evitar que nos enfermáramos. Sin embargo, con el tiempo la gente ha tomado esto con algún tono burlón y pues no se sabe si es verdad o no es verdad lo que decían las abuelas. Mi labor como médico es eso, comenzar a buscar. Vi muchísimos videos, busqué mucha bibliografía, busqué artículos científicos para entregarles a ustedes la verdad. Eso nos lleva a cuál es la verdadera pregunta. ¿El frío nos está enfermando o el frío nos enferma? Y aquí hay mucha controversia porque hicimos una encuesta en Instagram en que mostraba que sí había un porcentaje de esos encuestados que sí creían que el frío enfermara como hay otros que no. Y los resultados son prácticamente pegaditos, es decir, que estamos muy divididos en opinión. Entonces en esto tenemos dos bandos. Por un mando van a estar las abuelas, la escuela nos van a dar con todos esos consejos, nos daban recomendaciones y por el otro lado ya están los incrédulos que creen que eso no es verdad. Así que vamos a comenzar esta pelea buscando, buscando la evidencia y a ver desde lo médico qué hay y qué no hay. Primero, para entrar en materia tenemos que definir el frío y el frío simplemente es una medida estadística que intenta tomar todos esos cambios en humedad, temperatura, presión atmosférica y comenzarlos a gestionar para poderlos predecir. Sin embargo, pues nunca sabemos cómo ese clima nos pueda influir en nosotros. Está claro que hay cosas que cambian más allá de nuestra percepción e incluso en este mundo tenemos latitudes que nos hace comenzar a variar ese clima. La latitud norte y la latitud sur pues tienen periodos muy establecidos de cambio de temperatura y sabemos por decir que en el hemisferio norte los picos más grandes de alergias ocurren durante la primavera. Y así aquí en el trópico pues tenemos más variantes porque incluso hoy estamos viendo que el clima sube y baja y cambia muy rápido y eso realmente nos lleva a que haya picos grandes en epidemiología, tanto en gripa como en virus de la influenza que nos pueden como estar relacionando qué pasa entre el frío y el calor y cómo esto influye en nuestra enfermedad. Hay culturas que lo tenían muy claro, por decir, la cultura china decía que el hombre su funcionamiento interior era resultado del entorno exterior y hay muchas culturas milenarias que tienen esto a su favor e incluso decían que esos cambios en el exterior podrían entrar por los poros de la piel y al encontrar un medio de defensa muy disminuido pues comenzaban a aparecer las enfermedades y por decir en la medicina tradicional china el viento es causar de congestión nasal, de tos, de edema en la cara, de dolor de garganta y son cosas que están ahí palpantes y que la podemos tener en cuenta sobre todo cuando usted salga de un restaurante por la noche muy probablemente ha sentido estos síntomas. Entonces en este punto que ya hay algo de estructura teniendo en cuenta la experiencia de culturas milenarias tenemos un punto para la abuela y cero punto para los incrédulos. Pero qué dice la ciencia acerca de este fenómeno? La mayoría de estudios se han hecho en países donde la temperatura realmente es extrema por lo cual esos estudios se han hecho en países altos. Hay un estudio que se hizo en Escocia en el cual se notó que la mortalidad tanto respiratoria como cardiovascular aumentaba casi un 30% en invierno y que todo esto se relacionaba entre las tasas de temperatura. Entre más baja la temperatura más mortalidad. Por aquí le damos un punto más a las abuelas. Sin embargo, pues había una relación indirecta entre el hacinamiento. O sea, cuando había más hacinamiento de personas, pues había más probabilidad de esas infecciones respiratorias. Que esto es algo que siempre han rebatido los incrédulos. Por lo cual le damos otro punto a los incrédulos. Sin embargo, este estudio mostró unas cualidades muy especiales. Sobre todo que en el gran estudio europeo, en el que se hicieron varios segmentos a partir de los países europeos, se notó que era más la infección respiratoria en aquellos países donde había menos protección. Por decir, en Finlandia la protección podría ser del 76%, mientras que en Atenas, en Grecia, podría ser de un 13%. Y había mucha más tasa de mortalidad en esos países donde había una menor protección contra el frío. Por lo cual hay otro punto para las abuelas. Sin embargo, había muchas cosas que tocaba mirar en esos estudios fijamente y comenzaron a darse cuenta que ese mito con el cual las abuelas nos dicen que hay que protegerse mucho de los cambios de temperatura debido a que ahí los hogares son muy cálidos y salen al choque del frío. No había ninguna, ninguna, ninguna relación con los cambios de temperatura. Por lo cual aquí le damos otro punto a los incrédulos. Sin embargo, lo que sí es constante es que el frío es un real predictor de todos los cuadros respiratorios. Por lo cual se gana un punto las abuelas porque sí es verdad que el frío está muy relacionado, aunque también se sabe que hayan muchos de los virus y de bacterias que afectan o hacen infecciones respiratorias. El frío hace que sobrevivan mucho más en las goticas de fluj, que son esas gotas que expulsamos cuando tosemos. Por lo cual vamos a darle otro punto a los incrédulos llegando a un momento en que estamos como en la pelea entre los dos. Seguimos. Hay otros estudios que nos acercan un poco más a lo que nos decían las abuelas del frío. Por decir, el rinovirus, que es uno de los gérmenes más comunes en lo que es el resfriado común y también en las exacerbaciones del asma, que es una enfermedad respiratoria muy importante, se reproduce muchísimo más en temperaturas bajas. También es cierto que, y se han descubierto a partir de muchos modelos, que cuando hay temperaturas por debajo de 37 grados, el interferon, que es el antiviral propio de la mucosa nasal, comienza a fallar y esto hace que haya mucha mayor replicación viral. Por una parte tenemos que si el frío afecta algunos mecanismos, que el virus crece muy más rápido, pero el causal sigue siendo el virus. Por aquí le doy razón a las abuelas y le doy razón a los incrédulos. Hay otros estudios que podrían explicarnos un poco más la teoría de las abuelas en cuanto al frío y se demostró que todos los síntomas gripales y los síntomas de congestión nasal mejoran cuando sometemos a los pacientes a un aire un poco más caliente con una temperatura de 41 grados, con una humedad relativa, puede causar que mejoren los síntomas tanto de congestión nasal como de dolor de garganta y todos los síntomas que producen esos cuadros típicos de infecciones virales. Entonces por este lado también sabemos que no es el frío directamente, pero sí el aire caliente y el aire con protección de calor puede mejorar los síntomas, por lo cual le doy punto a las abuelas porque ya sabemos que cuidar, si tener aire caliente me mejora la gripa, pero sigue siendo el virus por lo cual siguen los dos grupos o un punto para cada grupo. Siguiendo con el tema también está el virus de la influenza, el virus causante de la gripe o de la gripa como muchos llaman, que es un resfriado común un poco más complicado. Este virus, los estudios han demostrado pues que la replicación viral es mucho más alta con temperaturas más bajas y humedades bajas. También se ha encontrado que la solubilidad de ese virus en las goticas de fluj, que como les decía son esas goticas que expulsamos cuando tosemos, es más más densa o más fuerte en las gotas de fluj cuando hay una temporada de invierno fría. No hay una asociación directa entre el frío y los virus, pero sí que el frío puede ser el excelente caldo de cultivo, por lo cual aquí le damos un poco de razón a lo que decían las abuelas y teniendo en cuenta que si hay una asociación directa con el frío, que es el perfecto caldo de cultivo y que el virus es el que realmente nos enferma, pues seguimos dando puntos a ambos bandos porque aquí los dos tienen razón. Otro estudio muy interesante que se hizo fue un estudio en asma, que ustedes saben que el asma es una enfermedad respiratoria que es muy común y que se exacerba o se agudiza mucho más en las épocas de invierno. Aquí este estudio que fue un meta análisis que revisó muchos artículos se dieron cuenta que en la época del frío sí hay un aumento en las reservaciones o en las agudizaciones del asma, pero el dato más curioso de este meta análisis es que el 71 al 56 por ciento de las reservaciones fueron más entre los 25 y los 71 años y que en personas jóvenes en asmáticos por debajo de 25 años pues era menos frecuente las reservaciones en invierno y lo relacionan un poco más con los cuidados que hay contra el frío. Por lo cual aquí sí que le doy un punto grande a las abuelas porque ya nos damos cuenta que la protección hace que haya menos agudización y con esto pues tenemos una gran fortaleza de que lo que decían las abuelas tenían algo de razón. Bueno ya llegando al final pues no podemos decir si la ciencia tenga todas las respuestas para esos pequeños cuidados que nos decía la abuela. Lo cierto es que sí está claro que la ciencia dice que durante el frío los factores celulares de protección, la propia humanidad y la forma en que afectan los virus y bacterias nuestro cuerpo es diferente. Eso no quiere decir que responda con ciencia exacta si todos esos cuidados que nos daban nuestras mamás o las abuelas sean lo necesario. Lo cierto es que y el mensaje que quiero dejarles es que piensen un poco más en que la sabiduría muchas veces aunque no esté de mano con la ciencia pues puede ser una manera de prevenir que las infecciones en el invierno sean mayores que es la real causa de lo que nos está enfermando. Que ser objetivo las abuelas han ganado por muy poco pero si hay que tener en cuenta que el cuidado y sobre todo el autocuidado no tiene que ser una broma de que si hay factores en el ambiente y en el clima que pueden afectar la enfermedad que nos puede causar una alteración en nuestras defensas y con eso que haya más probabilidad de infección así que ténganlo en cuenta. Recuerden que siempre estaré ahí pendiente y seguiremos con más mitos médicos y mucha más información. Recuerden seguir los canales arroba doc felipe gutiérrez y síganme. Adiós.